Una de las mayores razones de las inundaciones es la falta de conciencia de las personas que tiran en los tragantes desde bolsas de basura hasta llantas, colchones y demás. Luisa Velázquez nos tiene un reporte al respecto. Estamos a pocas semanas de iniciar la época lluviosa acá en nuestro país, sin embargo en las últimas semanas se han evidenciado fuertes lluvias en diferentes zonas de la ciudad capital. Y uno de los problemas de nunca acabar es el colapso de los tragantes ante las fuertes lluvias. ¿Pero qué es lo que genera esto? Podemos observar justamente acá, estamos ubicados en la zona 7 de la ciudad capital, en donde se puede observar toda la basura que se ha podido sacar por parte de los trabajadores de la municipalidad en los diferentes tragantes que se encuentran acá en este lugar. Según lo que indican estas personas, acá se ha podido sacar todo tipo de cosas, plástico, duropor, en algunos casos hasta colchones y animales muertos. Lo cual en definitiva hace que al momento de que llueva, los tragantes colapsen y las calles y avenidas se inunden y provoquen que el agua se filtre, no solamente en las viviendas, sino también en los vehículos que transitan por las diferentes calles de la ciudad capital. Y este es un problema que no solamente se da acá, sino también en los diferentes departamentos del país. Vean ustedes acá precisamente en esta jornada de limpieza que se está realizando, lo que han podido sacar solo de un tragante. Y definitivamente esto es lo que la municipalidad indica que provoca que las calles se inunden. Y es por ello que hacen un llamado a los guatemaltecos para que puedan dejar la basura en su lugar. Una de las zonas que más ha tenido problemas con este tipo de casos que se han dado son la zona 21, 12, 11, 18 y zona 7. Así como estos son considerados como los sitios rojos en donde las personas tiran la basura en las calles y por supuesto esto viene a caer acá a los drenajes. Y cuando la época lluviosa inicia es lo que provoca las inundaciones en el país.